Paco Ramírez Muy interesante, Chivas Chivas lo pudo haber traído En mi cuenta es un muy buen gol Entre tanto, Sapi Perdió de vista que Cuauhtémoc entró en el segundo tiempo Pero poco pudo ayudar el veterano En esta catástrofe del equipo de Sinaloa Allá en Morelia Y bueno, por Morelia no, porque ganó en la Liga Ganó ahorita en la Copa En la Liga le ganó al Puebla El pasado viernes Este gol del número 7 Es de Jeffers Me parece El chiste es que aquí Hubo un partido De un solo lado Morelia está jugando bien Este es el de Jeffers 4 de Jeffers